Se ofrecen dos versiones de motor, 1600 y 1008. La que estamos probando, la que estuvo probando Héctor, es la versión 1008 totalmente equipada, que tiene ahí arriba del techo la posibilidad de poner estos portaequipajes o sacarlos o retirarlos para no tener ruidos aerodinámicos. Exactamente. Vienen envueltos muy prolijamente adentro del baúl. Tiene cierre de puerta centralizado sin mando a distancia, pero con alarma incorporada. El volante tiene cuatro brazos, tiene airbag y la instrumentación cuenta con velocímetro, cuenta vueltas, indicador de nivel de combustible y temperatura del agua. En la parte central está la radio con pasacassette, los mandos de la calefacción y del aire acondicionado. ¿Es bueno el aire? El aire es bueno y te quería hacer un comentario. El marcador del nivel de combustible tiene todas las rayitas iguales, las que marcan medio, un cuarto, todas iguales. Así que a veces se hace un poquitito difícil saber exactamente qué le queda al tanque. Tiene levanta vidrios eléctricos en las cuatro puertas y la apertura de baúl a distancia. Los cinturones de seguridad se pueden regular en altura. Los asientos delanteros cuentan con regulación a distancia y el respaldo, pero no en altura. ¿Se logra una buena posición o no? Sí, se logra una buena posición. El motor, 1781 centímetros cúbicos de cilindrada, tiene dos válvulas por cilindro, inyección electrónica multipunto digital y entrega una potencia de 99 caballos. ¿Qué son 99? Acelera de 0 a 100 en 12.9 segundos y demoró 34 segundos punto 3 para cubrir los primeros mil metros con partida detenida. Vos decías recién que la suspensión es un poco blanda. Es como que se apoya de trompa, ¿no? Sí, exactamente. Carga en el tren delantero. Alcanza a levantar un poquitito la rueda trasera. Se estira la suspensión, hay que tener en cuenta que tienen que tener un buen recorrido de suspensión como para que cuando uno la cargue con toda la familia y con todas las valijas, el auto siga manteniendo una misma altura, ¿no? Y un trabajo parejo de la suspensión. Prena de 90 a 0 en 38 metros.